En el pasado pleno ordinario en el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, en este mes de abril, el Grupo Socialista, el Grupo del PSOE, hemos preguntado por la situación en la que está el transporte público en Alaurín el Grande. Teníamos noticia que el Ayuntamiento estaba negociando con el Consorcio de Transporte una nueva línea, como así había reclamado el Partido Socialista que conectara a Alaurín el Grande con el nuevo hospital del Guadalhorce y que también siguiera el servicio que en su momento se interrumpió entre Alaurín el Grande y Vidafranco del Guadalhorce. Nosotros como grupo, el PSOE va a seguir insistiendo y exigiéndole al equipo de gobierno que solucione lo que es uno de los grandísimos déficits que tiene este municipio, que tiene nuestro municipio, que es el transporte público. Así que esperamos que esas promesas se conviertan en realidad porque Alaurín el Grande, con cerca de 30.000 habitantes, no puede tener el transporte público de un pequeño municipio que no tiene o sencillamente con unas líneas que no han funcionado a lo largo ya de algunos meses.